no respetó un señalamiento de alto, lo que dejó como resultado a una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. Este incidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles cuando Laura de la Fuente, de 44 años, conducía una Ford Lobo y salió sin precaución del fraccionamiento San Juan Bautista. Esto, al llegar al cruce, pues no hizo el alto correspondiente, lo que provocó que atravesara el paso de un Chevrolet Group, en el cual se desplazaba de sur a norte y tras el impacto, la afectada de nombre Oralia Nayir Reina Mireles, de 35 años, sufrió diversas lesiones. Debido a estos hechos, se solicitó una ambulancia a través del sistema de emergencias 911 y llegaron paramédicos de la Humanitaria Cruz Roja para valorar a la afectada, quien fue trasladada a un hospital privado al norte de Saltillo para recibir la atención médica necesaria, mientras que la responsable fue detenida por elementos de tránsito municipal de Saltillo y puesta a disposición del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y así delegar quién tuvo la culpa en este incidente.